Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Vamos a hacer nuestro resumen semanal. En el mercado europeo vamos a ver Adidas, ASMD Holding, ING y Novo Nordisk. En el mercado español veremos IAG, Iberdrola, Inditex, Formamar, Repsol, Santander y Telefónica. En el mercado de Estados Unidos veremos Abbott, Alphabet, Amazon, AMD, Apple y Canopy. Y a petición de usuarios veremos SACIR, Melia Hotels y Tubaceps, que nos pedía Guillermo. OHLA y Solaria a petición de A.C. Luego veremos Solaria a petición de Agustín. Y por último veremos tres acciones del mercado de Estados Unidos como son Accenture, Alibaba y Paysync. A petición de Guanaida. Bueno, vamos a comenzar viendo Adidas. Pero antes, como siempre, muchísimas gracias a todos los suscriptores. A los que no estéis suscritos, como siempre, les recomendamos que se suscriba al canal. Eso nos ayuda bastante. Que active la campanita y que nos deje sus comentarios. Y también recordaros que si os gusta este vídeo en particular, nos podéis regalar un like. Vamos a comenzar con Adidas. Ya sabéis que nosotros teníamos marcada esta acción. Esta zona que va de la zona de 160 a 165 euros como zona de antiguo soporte importante. Así que la pasa a ser resistencia importante. Y de hecho, para llegar a esta zona de 93, se ha frenado justamente en esta zona que nosotros teníamos marcada en amarillo. Antigua zona de soporte. De aquí han venido caídas en este valor. Pero de momento se está apoyando en la media móvil 200. Así que habría que estar atentos a los siguientes movimientos de Adidas. Para nosotros mejoraría en el caso de superar la zona de los 165 euros. Y en prioridad se acabase perdiendo claramente la zona de la media móvil 200. Luego tendría siguientes zonas de soporte. Zonas de 129, 107 y 93. Vamos a ver ASMR Holding. Vamos a ir a la página. Y mientras tanto, recordaros que todos estos vídeos vienen patrocinados por esta página web de chollosdeluxe.com. Si os agregáis por la página, podéis encontrar multitud de ofertas y de descuentos. Y como siempre os comentamos, si os queréis unir a su comunidad de Telegram, estáis informados de inmediato cada vez que publiquen un nuevo chollo. Bueno, aquí en ASMR Holding, podéis ver claramente como desde los mínimos de 2020 hasta los máximos que nos marcaba en 2021, nosotros habíamos trazado un Fibonacci y justamente la zona de 61,8% de retroceso de Fibonacci terminaban las caídas para este valor. De aquí ha tenido un buen rebote al alza. Superando la zona de media móvil 200, que ahora pasa a ser claramente zona de soporte. Así que en esta acción, para que esté interesado en ella, volver a visitar a la zona de media móvil 200 podría ser interesante para intentar incorporarse a este valor. También recordamos que nosotros tenemos marcado un objetivo alcista a la zona de las 729 euros. También aquí podemos comentaros como en esta zona justamente donde alcanzaba este valor es zona de resistencia. Podéis ver aquí claramente la acabamos de marcar en amarillo. Zona de soporte, comentábamos la zona de media móvil 200, luego los 500 euros, y luego ya la zona de los 400 euros, resistencias, esta zona que acabamos de marcar, 640 euros, luego la zona de los 724 euros, y por último la zona de máximos históricos en 777 euros. Vamos a ver ING Group, este es el banco holandés. Aquí podéis ver también, como comentábamos, como de 2020, de los mínimos, también trazábamos un Fibonacci hasta los máximos, en este caso del 2022, desde aquí que haya muy fuerte, prácticamente aplomo esta acción, justamente hasta la zona del 61,8% de retroceso de Fibonacci. De aquí se ha venido recuperando, nos dejaba este rango lateral, donde nosotros marcamos objetivo a la zona de los 13 euros. Objetivo que, como podéis ver, ya se ha cumplido. En el caso de superar la zona de los 14 euros, le podríamos marcar un nuevo objetivo alcista, así que atentos a la superación de ING de esos 14 euros. De momento tendría una zona de resistencia de corto plazo, justamente en los 13,40 euros. Los soportes, nosotros lo marcaríamos a zonas de los 12, luego esta zona que a la parte alta de este rango lateral, en la zona de los 10,74, y luego ya la zona de 8,50. Pasamos a ver Novo Nordisk, estación que es muy fuerte, muy alcista en el largo plazo. Vamos a ampliar lo que podamos, el gráfico que podéis ver, como contamos, localmente alcista, que es esta acción. Ahora mismo lo que estamos viendo es que se encuentra chocando con la parte alta de este canal alcista, y veremos en caso de superarlo, de forma clara le podríamos marcar un nuevo objetivo alcista. De momento le tenemos marcado un objetivo alcista en la zona de las 1,042 coronas, al superar este rango lateral. Como comentábamos, podéis ver la cantidad de toques que está teniendo sobre la parte alta de este canal alcista. Para nosotros, la primera señal de deterioro para esta acción sería perder, de forma clara, la parte baja de este canal alcista. Mientras tanto, seguiremos pensando que es una acción que puede seguir subiendo bastante en bolsa. Vamos a ver ahora las acciones de mercado español, y vamos a comenzar con IAG. IAG, que ya sabéis que tuvo un fuerte rebote desde la zona de los 1,04, llegó a alcanzar esta zona que la pasa a ser resistencia. De los 1,90, y de aquí viene con cierto retroceso. Ha perdido esta zona de soporte que era la antigua resistencia, y veremos si acaba alcanzando la siguiente zona de soporte, también la antigua resistencia, de los 1,61. También estaría muy cerca la cena de la media móvil 200, que también podría acabar visitando. Aquí podéis ver como, tras superarla de forma clara, aquí la buscó de apoyo, y de aquí volvió a tener una fuerte subida. Así que en caso de volver a buscar apoyo en la media móvil 200, se podría estar atentos a ver qué acaba haciendo IAG. Como hemos comentado, zona de resistencia, le marcaremos la zona de los 1,95, luego la zona de 2,10. También tenemos objetivo artista a la zona de 2,20, a ver si la acaba cumpliendo. Y seguiría teniendo bastantes zonas de resistencia por el camino. Para nosotros, la más importante a superar, sería esta zona, como podéis ver, de los 2,57, hasta la zona, prácticamente, de 2,60. Y en caso de superarla, sería positivo, bajo nuestro punto de vista, para esta acción. Ahora vamos a pasar a ver Iberdola, pero en este caso, la vamos a ver en esta plataforma de ProRealTime. Ya que VisualChart, de momento, han corregido varios fallos que tiene en esta acción. Aquí lo que nosotros podemos destacar, que tenemos marcado aquí en amarillo, que es este rango lateral, que en caso de superar la zona de los 11 euros al cierre, le marcaríamos objetivo artista. Nosotros también tenemos ahora mismo una zona de soporte, justamente en esta zona de los 10,52, que podéis ver que el cliente ha tenido dos toques. Así que también, en caso de superar estos máximos, entre estos dos mínimos, en la zona de los 11,04, se le podría marcar también objetivo artista por este doble suelo. Como comentábamos, resistencia justamente a la zona de los 11, y en caso de superar la tendría siguiente resistencia, en la zona de los 11,40. Que como podéis ver, es su zona de máximos históricos. Zonas de soporte, como hemos comentado, esta zona de los 10,52, luego la media móvil 200, luego ya la marca de la zona de los 9,72, y por último, esta zona también la marca de los 8,93. Una vez visto Iberdrola, pasamos a ver Inditex. En este caso Inditex, que también lleva un fuerte rebote, desde los mínimos que nos marcaba en 2022, en la zona de 18, se encontraría en la zona de los 29. Y como nosotros veníamos comentando, seguimos pensando que es bastante probable que acabemos visitando la zona de máximos históricos, en esta zona de los 31,60. Pero antes tendría esta zona de los 31 como obstáculo. Como podéis ver, lleva también bastante tiempo, más o menos, en un lateral algo creciente, desde el año 2014. Así que como comentamos, nosotros seguimos pensando, muy probable, que acabemos visitando la zona de los 31,60, y en caso de superarlo sería bastante positivo para Inditex. Así que como comentábamos, resistencia en la zona de 31, luego ya soportes, se remarcaríamos la zona de 25,50, que además se pone que está pasando ya la media móvil 200, la zona de 23 y la zona de 20. Ahora pasamos a ver Farmamar. Acción en el corto plazo lo estaba pasando también bastante mal. Aquí nosotros tenemos marcado esta directriz bajista, que comentábamos que sería interesante que acabase superando, de momento no lo ha conseguido, y ahí no pasa la directriz por la zona de los 70. Pero la acción se encuentra prácticamente en zona de 53,34. También comentábamos que para nosotros, toda esta zona que va desde los 50 hasta los 52 euros, que tenemos aquí marcado en verde, es una zona importante de soporte para esta acción. Y sería muy peligroso para ella acabar perdiéndolos a la baja. Nosotros estábamos pensando en hacer una operativa en Farmamar, en caso de verla, como comentábamos, en esta zona de los 50 hasta los 52. Y nuestra idea sería ponerle el stop por debajo de estos mínimos, que nos dejaba en 2022, y la zona de los 46. Que comentábamos, perder la zona de 50 de forma clara sería, para nuestro punto de vista, peligroso para Farmamar, pero perder estos mínimos de los 46 aún sería peor. Nos comentábamos, zonas de soporte, la zona de 52, zona de 50, y zona de 46. Resistencias. Y marcaremos la zona de los 60, 64 y 72. Vamos a pasar a ver Repsol. La acción está prácticamente en máximos históricos. Y nosotros ya hemos marcado dos planjas bastante importantes, a nuestro punto de vista. Una de esta zona de 5, y la zona de los 11,70. Acabamos superando de forma clara. Y de momento se encuentra en las inmediaciones de los máximos históricos. De momento no puede con ellos. Lo ha intentado hasta en dos ocasiones. Y veremos si finalmente, en próximas sesiones, acaba superándolo al alza. Sería positivo para la acción, superar estos máximos históricos. Entraría en subida libre, así que no tendría resistencias por el cambio. Soporte. Si podríamos marcar la zona de los 14, 14,50. Luego a zona de 14. Que además, para adelante, cuando pasa la media móvil 200. Y la zona de los 13 euros. Pasamos a ver Santander. Una acción que también lo viene haciendo bastante bien desde octubre. Y que consigue superar esta importante resistencia, que teníamos marcado en amarillo. Además, también os recordamos que teníamos nosotros un objetivo alcista marcado para el banco. Acusando a tener a esta zona de los 4,26. Que vemos probable que lo acabe cumpliendo. En el caso de llegar a esta zona de 4,26 y superarla, lógicamente, también pensamos que voy a acabar visitando esta zona de los 5 euros. Así que es cierto, lleva mucha subida desde octubre, prácticamente sin descansos. Al igual que en la mayoría de los bancos, tanto españoles como europeos. Aquí le marcamos un pequeñito objetivo alcista que acabó cumpliendo. Y de aquí, como podéis ver, la acción ya se disparaba. La media móvil 200, ya girándose al alza, pasa a ser zona de soporte. El mismo pasa por los 3 euros. El primer soporte que nosotros le marcamos al Santander, si es esta zona de 3,60, activa resistencia. Luego a la zona de 3,45 y luego ya a la zona de los 3 euros. Ahora pasamos a ver Telefónica. Acción que también le tenemos marcado objetivo alcista, que es la zona de 4,12, por la superación de este canal alcista. Y aunque de momento le está costando superar la zona de los 4. Nosotros le marcamos primera zona de resistencia, justamente en esta zona de los 4. Nos dejaba recientemente esta vela que podéis ver aquí. Y en caso de superarlo, sí que veríamos ya prácticamente que sería muy probable acabar visitando la zona de los 4,12 y acabar cumpliendo este objetivo alcista. Tendría resistencia en la zona de 4,30, que como podéis ver sería la parte baja de este canal alcista. Soportes. Nos marcaríamos la zona de 3,80. Luego 3,60, donde pasa la media móvil 200, que ya se está girando a la alta, cosa que es positiva. Y la zona de 3,40. Nosotros para Telefónica veríamos negativo perder esta zona de 3,40, ya que sería perder la parte baja de este canal alcista. Bueno, vamos a pasar a ver ahora las acciones de Estados Unidos y comenzamos con Abbott Laboratories. Aquí en Abbott Laboratories, como siempre comentábamos, tenían una importante zona de soporte justamente en esta zona de los 100 dólares. Y nuevamente el precio traiga de esta zona de 100 dólares ha vuelto a tener cierto rebote al alza. Veremos si consigue nuevamente superar la zona de la media móvil 200, sería positivo. Y luego ya tendría la zona de resistencia, en estos dos máximos que no dejaba recientemente, en la zona prácticamente de 116. Luego tendría más resistencia por el camino, como sería la zona de 125, los 130, y luego ya la zona de máximos históricos, que eso podemos marcar justamente en los 142. Soporte esta zona de 100, luego la zona de 95, y esta zona de 86 dólares. Pasamos a ver Alphabet. Nosotros recordamos que nosotros venimos analizando Alphabet, la clase C. Y aquí Alphabet conseguía superar, como podéis ver, esta directriz bajista, y también la media móvil 200. Finalmente, tras dejarnos aquí un pequeño doble techo, en la zona de los 108 dólares, acababan viendo caídas para este valor. En momentos, se sujetaban en esta directriz alcista de corto plazo. Y nuevamente, viene a testear esta directriz bajista, que hemos marcado en rojo. Sería positivo, lógicamente, para Alphabet, conseguir nuevamente superarla al alza. También volvería a superar la media móvil 200, y lógicamente, superar la zona de 108, exactamente la zona de 109, que sería su zona de resistencia horizontal. En caso de superar esta zona de 109, siguiente zona de resistencia, es la zona de los 123 dólares. Luego ya desde aquí, en caso de superarla, podríamos acabar viendo la 90, en su zona de máximos históricos, en los 152 dólares. Soporte, como comentábamos, esta directriz alcista, que era basada justamente por la zona de los 89, luego tendría soporte horizontal, la zona de 86, y la zona de 83. Sería bastante negativo, para Alphabet perder estos 83 dólares. Ahora vamos a ver Amazon, y aquí en Amazon, que desde esta zona, prácticamente de los 80 dólares, consigue rebotar, superar la zona de media móvil 200, aunque como podéis ver, solo la superaba, como podéis ver, con esta única vela. Una vela que prácticamente, dejaba, tanto un hueco alcista, como uno bajista, así que es una vela, que nos hace la formación de isla. De aquí han venido caídas, y veremos si vuelve a testear, esta zona de los 80 dólares. Prácticamente la zona de 81. Además, que haremos resistencia, en la zona de los 101 dólares, también prácticamente, por donde pasa la media móvil 200, y en estos máximos, que nos dejaba recientemente, justamente, en los 113,73. Como comentamos, la zona de soporte importante, sería esta zona de 80, ya que en caso de perderla, podríamos ver caídas adicionales, hasta la zona de los 66 dólares. Vamos a ver, AMD, también, en el largo plazo, venía haciendo bastante bien, hasta tocar los máximos, en 2021. Aquí podéis ver, las tremendas subidas, que tuvo AMD, y también, las tremendas caídas, que tuvo, desde, los máximos, que nos marcaba, en 2021, la zona de 175, hasta llegar, prácticamente, a esta zona, de los 55 dólares. De aquí, parece haberse reestructurado, a la tabla, o menos en el corto plazo. Vamos a limpiar, un poquito, el gráfico, para mostraros, como, esta acción, de esta zona de 55, nos está haciendo, máximos, y mínimos, crecientes, cosa que es positiva, para el valor. Ahora nosotros, le marcaríamos, zonas de soporte, importantes, en la zona de la media móvil, 200, la zona de la misma, prácticamente, de los 75, y en caso de llegar, a esta zona de 75, podría ser, también una excusa, para intentar, una operativa, en AMD, con un stop, por debajo, de este mínimo, anterior, en la zona de los 60, dólares. Su primera zona, de resistencia, que le podríamos marcar, horizontal, a AMD, será, estos máximos, relativos, justamente, a la zona de los, 88,90, en caso de superarlo, siguientes zonas, de resistencia, si la marcaríamos, en los 104, luego ya 110, y la zona, de 125, soporte, como hemos dicho, a media móvil, 200, pasa por los 75, luego la zona, de 60, y zona, de 55, ahora pasamos a ver, Apple, ya sabéis, que nosotros, le estamos marcando, este canal bajista, que tenemos marcado, en rojo, tenemos tres toques, por la parte superior, y dos por la parte inferior, aquí, prácticamente, no acabo, de llegar, por los pelos, aunque le hemos marcado, también, este canal, bajista, algo más difuminado, en azul, aquí conseguía, Apple superar, la media móvil 200, y ahora está haciendo, las veces, de soporte, ahí mismo se encuentra, prácticamente, en tierra, de nadie, si contamos, con este canal, bajista, y aquí, aquí podéis ver, que desde los mínimos, de 2020, Apple, prácticamente, simplemente, ha correcido, hasta la primera zona, de retroceso, de Fibonacci, acción también, a tener en cuenta, y en caso, de querer operar, en esta acción, nosotros esperaremos, a superar, el canal bajista, por la parte superior, o un nuevo testeo, por la parte inferior, Soportes horizontales, de corto plazo, se marcarían, justamente, en estos mínimos, en la zona, de 143,98, y en caso, de perderlo, ya sea, zona de 135, y la zona, de 125, resistencias, se marcaríamos, en los 156, luego, ya la zona, de 165, y 175, dólares, pasamos, a ver, Canopy, acción que siempre decimos, que no tiene nada, que ver, con todas estas acciones, que hemos venido analizando, de mercado de Estados Unidos, pero la que nosotros, llevamos bastante tiempo, pensando en esta zona, de los 2, prácticamente, 2 dólares, la zona, de 2,09, a la zona, de 2,20, podría estar haciendo, un suelo, esta acción, de momento, no la perfora, la baja, cosa que es positiva, pero obviamente, en caso de perder, la zona de 2,09, entraría nuevamente, en caída libre, zonas de resistencia, se la marca, justamente, en la zona, de los 2,52, luego, la media, de los 200, pasa por los 2,92, la zona, de 3,20, y luego, la zona, de 4,80, una vez, esto nuevamente, el repaso, de la comunidad, de Activo Bolsa, vamos a pasar, a las peticiones, de los usuarios, y vamos a comenzar, con SACIR, una petición, como comentábamos, de Guillermo, que nos pedía, SACIR, y Melia Hotels, aquí nosotros, le marcamos, a SACIR, esta zona, prácticamente, del euro, como zona, de soporte, si que la perforo, un poquito a la baja, pero, como podéis ver, desde aquí, volvía, a rebotar, a la alza, justamente, a la zona, de los 0,93, nosotros también, habíamos marcado, esta directriz, como podéis ver, al Cista, que también, ha conseguido superar, la cosa que hacía, mejorar, el aspecto técnico, de SACIR, también ha conseguido, superar, esta resistencia, horizontal, que tenemos marcado, en amarillo, la zona, de 3,06, aunque sí, que es cierto, que tras superarla, ha vuelto, para testear, esta zona, de los 3 euros, veremos si desde aquí, aunque sea, una pequeña corrección, ya es suficiente, para volver, a intentar subir, esta acción, en caso de superar, la zona, de 3,15, sería un ente positivo, para SACIR, luego ya tendría, las siguientes zonas, de resistencia, esta zona, de los 3,35, y la zona, de 3,85, de momento, tiene, buen aspecto, SACIR, y nosotros, pensamos, que podría seguir, subiendo, como viene haciendo, desde los mínimos, de 2020, 2020, ahora pasamos, a ver, Melia Hotels, como contábamos, petición, también, de Guillermo, y aquí, en el corto plazo, nosotros, le marcamos, objetivo, alcista, zona de 6,54, que veremos, si se acaba cumpliendo, por este, pequeñísimo, rango, lateral, de momento, como comentábamos, tendría, objetivo, la zona de 2, de los 6,54, zona de resistencia, y en caso, de superar, la siguiente resistencia, se la podríamos marcar, en la zona, de los 6,90, soportes, en la primera instancia, la zona de 5,87, y luego, ya en la media, muy 200, en los 5,44, en caso, de perderla, siguiente soporte, la zona de, 4,60, aquí también, desde los mínimos, que nos marcaba, en 2022, ha tenido, un fuerte rebote, y veremos, si consigue, seguir subiendo, esta acción, en próximas, sesiones, lógicamente, la siguiente resistencia, importante, a superar, y que, le abriría el camino, a tener, a poder tener, mayores subidas, sería, la zona de los, 8,20, a la zona, de 8,30, una vez, visto, media hotels, pasaremos, a ver, tubacex, aquí, el gráfico, de tubacex, en velas, diarias, desde año, 2000, y, si vamos, haciendo, el gráfico, podemos ver, como, ha conseguido, superar, esta directriz, bajista, que teníamos, marcado, en negro, que venía, de año, 2017, 2017, y que, también, está, respetando, esta directriz, en este caso, alcista, que, me venimos marcando, desde octubre, del 2020, así, nosotros, consideramos, que, mientras, no pierda, esta directriz, alcista, lo más probable, es que la acción, siga subiendo, ahora, tendría obstáculos, justamente, la zona, de los, 2,54, a la zona, de 2,63, que es su resistencia, más inmediata, en caso, de superarlo, tendría, las puertas abiertas, a seguir subiendo, como mínimo, esta zona, de los, 3, euros, luego, tendría, más resistencia, por el camino, es una acción, que ha venido, bajando, mucho, en los últimos años, así que, ya tiene, muchas resistencias, por el camino, soporte, como comentamos, en principio, la marca de moda, la zona, de la media movil, 200, en los, 2,17, luego, aumentamos, esta zona, de los, dos, que, aparte, de, de, donde pasa, la directriz, alcista, también tiene, esta antigua, resistencia, que tenemos, marcada en amarillo, que la pasaba, a ser, soporte, ahora, vamos a ver, OHLA, que, como decíamos, es, petición, de AC, aquí en OHLA, podemos marcarle, claramente, esta zona, de mínimos, aquí, bueno, vamos a ampliar el gráfico, todo lo que nos deje, para que, veáis, que la zona, de mínimos, para OHLA, está justamente, en esta zona, prácticamente, de los, 0,4, euros, exactamente, los mínimos, nos los marcaba, en 2022, en los, 0,38, y le tenemos, marcada, esta directriz, bajista, que aún está, muy lejos de ella, pero sí que es cierto, que desde la zona, de 2,04, ha conseguido, rebotar con fuerza, y ahora, tras superar la media móvil, 200, pasa a ser, soporte, aquí podéis ver, como traía la zona, de 0,60, bajaba, hasta zona, de la media móvil, 200, en la zona, de los 0,52, euros, y de aquí, las últimas, tres sesiones, ha tenido, un fuerte rebote, al alta, la primera resistencia, más inmediata, que podemos marcar, sería esta zona, justamente, de los, 0,60, y 1, euros, y luego, ya la zona, de los 0,65, y seguía teniendo, resistencias, hasta la zona, del euro, por acción, soportes, como comentábamos, justamente, en la media móvil, 200, luego, en la zona, de 0,44, y esta zona, tan importante, como hemos comentado, que va, desde los, 0,38, a los, 0,40, euros, de momento, parece, que por lo menos, en el corto plazo, la acción, tenía intención, de seguir, rebotando, ahora pasaremos, a ver, Solarium, en este caso, es petición, de Agustín, aquí la tenemos, esta es una acción, que era, en el corto plazo, como podéis ver, hemos ido a superar, esta pequeña directriz, bajista, pero aún, sigue encontrando, resistencia, en la zona, de media móvil, 200, así que sería, interesante, conseguir superarla, al igual que superar, esta zona, de los, prácticamente, 18, euros, que a la parte alta, de este rango, lateral, donde nosotros, habíamos marcado, un objetivo, así esta zona, de 19, que acabó cumpliendo, de hecho, acabó, subiendo, algo más, la acción, exactamente, esta zona, de los 20, con 35, y de aquí, viene una acción, cayendo, perforando la baja, a la media móvil, 200, perforando también, esta zona, de soporte, y ahora, se encuentra, normalmente, en esta zona, de antiguo soporte, que no se es capaz, de conseguir, superarla, marcaríamos, zonas, de soporte, justamente, en la parte baja, de este rango lateral, los 16, con 37, y luego, la zona, de los 14, euros, así que, acción también, que se podría ir vigilando, para ver, que acaba, haciendo, en el momento, como decíamos, lo único positivo, que podemos marcarle, es que, en estas últimas sesiones, ha conseguido, superar, esta pequeña directriz, bajista, aunque se mantiene, en esta zona, de resistencia, ahora, por último, veremos, tres acciones, que nos pedía, Oneida, Accenture, Alibaba, y, PlaySync, Accenture, una empresa, como podéis ver, en el largo plazo, muy altista, aquí nosotros, le marcamos, justamente, de los mínimos, de 2020, en la zona, de los 136,71 dólares, hasta su zona, de máximos, históricos, que nos dejaba, prácticamente, a inicio, de 2022, en la zona, de los 414, le marcamos, este Fibonacci, y, puede ver, que las caídas, que ha tenido, desde zona, de máximos, precisamente, la han llevado, hasta la zona, del 61,8%, de retroceso, de Fibonacci, así que, zona importante, a no perder, esta zona, de los 242, dólares, que aquí, acabó tocando, y vinieron, cierto rebote, también le hemos, marcado, esta directriz, bajista, que sea interesante, también, que pudiese superar, y que ahora mismo, pasa por la zona, de los 290, también le marcaríamos, como soporte, prácticamente, la zona, de los 260, que es donde se encuentra, ahora mismo, esta acción, como decimos, perder la zona, de los 260, podría llevarle, nuevamente, a la zona, de 240, 240, 242, y perderla, sería, como comentábamos, negativo, para Accenture, por lo contrario, superar la media mobile 200, y sobre todo, superar esta directriz, bajista, de 290, sería positivo, para esta acción, marcaríamos, resistencias, justamente, en la zona, de los 190, luego, resistencia horizontal, la zona, de 2, 195, 305, y luego, ya 320, ahora vamos a ver, Alibaba, esta es una acción, de mercado chino, pero que cotiza, en Estados Unidos, así que vamos a analizar, la acción, en Estados Unidos, aquí tenemos, Alibaba, desde el año, 2015, en el mercado, americano, y podemos ver, como nos marcaba, mínimos, en la zona, de los 60 dólares, en 2015, y en 2016, y de aquí, tras llegar nuevamente, a esta zona, de 60 dólares, en 2016, como podéis ver, subió muchísimo, hasta la zona, de los 320 dólares, de aquí, al igual que subió, muy rápido, pues cayó también, muy rápido, nuevamente, hasta la zona de mínimos, en los 60 dólares, podéis ver, aquí, como nuevamente, alcanzaba, esta zona de mínimos, Alibaba, desde aquí, desde la zona de 60, rebotaba con fuerza, superaba la media móvil, 200, pero nuevamente, se frenaba, en esta primera zona, importante, de resistencia, que tengo marcado, en este caso, esta franja, y podéis ver, como aquí, traería a su primera zona, importantes de resistencia, no podía con ellas, de aquí, caía hasta la media móvil, 200, y tendría, un pequeño soporte, de la zona, de los 85 dólares, si nosotros, le marcaremos, como comentábamos, soporte, la zona de 85, y en caso de perderla, ya, la zona de 60, por el contrario, superar la zona, de 120, a 125, sería positivo, para esta acción, y tendría, siguiente zona, de resistencia, la zona de 140, luego ya, la zona de 180, y en la zona, de 231, ahora pasamos a ver, la última acción de hoy, que es, PlaySync, bueno, aquí tenemos a PlaySync, desde el año 2013, en velas diarias, tuvo una fuertísima subida, que le llevaba, a esta zona, de máximos, que nos marcaba, en los 18, con 70, y de aquí, como podéis ver, que allá, con muchísima fuerza, nos marcaba mínimos, aquí en esta zona, de los 1, con 15, en 2022, y desde aquí, si hay algo, hay que marcar, positivo en esta acción, es como está haciendo, máximos, y mínimos, crecientes, cosa que es positiva, para, esta acción, de hecho, tras conseguir superar, la media móvil, 200, ahora ha ido haciendo, las veces, de soporte, se puede ver claramente, como lo ha hecho aquí, como comentamos, las veces, de soporte, así que soporte claro, en la media móvil, 200, aunque ahora, está bastante alejada, y como comentábamos, máximos y mínimos, crecientes, para esta acción, cosa que es, positiva, por lo menos, en el corto plazo, así que es cierto, que tendría, zonas de resistencia, y justamente, en esta zona, de los 3, 3,72, que es por la zona, donde se encuentra, y en caso de superarla, podríamos marcar, en la siguiente zona, de resistencia, de 5,69, como comentamos, acción, que aunque, lleva fuertes caídas, desde el año, 2019, sí que es cierto, que en el corto plazo, nosotros le debemos, cierta mejora, si acaso, desde estos mínimos, que nos marcaba recientemente, la zona de 2,20, lleva mucha subida, así que, podríamos pensar, en cierta corrección, para esta acción, para intentar, que más inversores, se animen, a entrar, en dicha acción, obviamente, como comentamos, la media móvil 200, que ahora está sirviendo, de soporte, sería negativo, que la acabase perdiendo, de forma clara, bueno, no habéis llegado, a este punto, como siempre, os dejamos el disclaimer, agradeceros, como siempre, a todos que han llegado, hasta el final del vídeo, vuestra atención, y hasta un próximo vídeo, ¡Gracias!